Todos hacemos lo posible por mantenernos sanos. Vamos al médico. Algunos incluso cambian radicalmente la forma en que se alimentan. Pero no saben que esto puede no ser suficiente. Eres lo que comes, dice el refrán. Pero, ¿realmente sabes que estás comiendo? El incremento en la demanda ha excedido la capacidad natural de la tierra de producir alimento. A eso hay que sumarle las plagas y enfermedades propias de los cultivos. La industria alimenticia ha trabajado para aumentar la cantidad de la producción, pero no la calidad. Varios estudios han demostrado la presencia de plaguicidas en las verduras que llegan hasta nosotros. Otro factor es el tiempo que le toma a los alimentos en llegar a nuestra mesa. ¿Sabes qué tan vieja es tu comida? Las frutas y vegetales frescos tardan entre 5 y 21 días en llegar desde el campo al supermercado. Esto disminuye los nutrientes que comemos. Desde que descubrimos y dominamos el fuego, cocinamos nuestra comida. Lo que muchos no sabemos es que al hacerlo, dañamos nuestra salud. Estudios científicos revelan que los nutrientes de los vegetales disminuyen un 40% al cocinarlos. Incluso al vapor. Y sin saberlo, nosotros mismos nos envenenamos. Al modificar molecularmente algunos alimentos con el fuego, el cuerpo los desconoce y los confunde con toxinas. Entonces los ataca formando leucocitos. Los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, son un conjunto de células sanguíneas que nos cuidan y defienden contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Bacterias, virus, etc. Desde 1930, el Dr. Paul Kuchakoff concluyó en su investigación que el incluir alimentos crudos en cada comida contrarresta los efectos negativos del exceso de glóbulos blancos en la sangre. Es decir, evitamos envenenarnos con nuestra propia comida. Esta activa y recurrente falsa alarma del sistema inmunológico ante alimentos cocidos debilita el cuerpo y disminuye la capacidad defensiva del organismo, haciéndolo más vulnerable a infecciones. Imagina lo que es para el organismo luchar contra el alimento muerto varias veces al día. El físico alemán Max Planck descubrió, gracias a sus teorías sobre el calor, cómo afecta éste a la estructura molecular de los cuerpos. Por su parte, publicaciones como la del Journal of Food Science concluyeron que el 50% de las proteínas se destruye al cocinar los alimentos. Si somos lo que comemos y al usar pesticidas y cocinar nuestros alimentos los convertimos en algo que no sirve, quiere decir que, literalmente, estamos comiendo basura. En el año 2013, se publicó Grain Brain, o Cerebro de Pan, resultado de las investigaciones del Dr. David Perlmutter. En su trabajo, el Dr. Perlmutter enfatiza la importancia de reducir el consumo de carbohidratos en nuestra alimentación para una buena salud cerebral. El Dr. Perlmutter asegura que el consumo excesivo de azúcares refinadas resulta ser tóxico para la salud del cerebro y son uno de los principales detonadores de enfermedades como el Alzheimer, el mal de Parkinson, el déficit de atención y hasta la esquizofrenia. Pero aún puedes cambiar. Para revertir la intoxicación del cuerpo por alimentos, algunos expertos recomiendan incluir en nuestra dieta entre un 51% y un 80% de alimentos crudos, como son verduras, ensaladas y frutas. Para no intoxicarnos, se recomienda consumir alimentos orgánicos, no procesados ni alterados con fertilizantes ni pesticidas químicos. Pero, ¿cuántos de nosotros podemos tener y atender un huerto propio? Otra opción es comprar productos orgánicos en lugares especializados, pero el costo de estos puede ser de hasta tres veces más. El estrés de la vida moderna nos lleva a una velocidad impresionante. Esto requiere que nos mantengamos sanos. Debemos tomar la responsabilidad de nuestra salud en nuestras manos. Preferimos gastar más en cosas materiales que en cuidar nuestra alimentación. Y eso puede ser mortal. La industria farmacéutica es un negocio de 3.000 trillones de dólares. A una industria así, le conviene que la gente esté sana. La filosofía de una píldora para cada enfermedad ha acarreado muchas complicaciones. Toda medicina tiene efectos secundarios. Solo en Estados Unidos, 106.000 personas mueren cada año por efectos secundarios de los medicamentos. Tomar suplementos alimenticios es benéfico para la salud, pero jamás lo dirán en televisión. El 25% de los anuncios de TV son de medicinas. Ser sano no da a ganar dinero a nadie. Las cosas que nos ayudan se nos presentan como peligros para la salud. No se necesitan personas sanas, sino consumidores de medicamentos. Una dieta sana es la base para mantener la salud. Sin embargo, con el ritmo de vida actual, esto no basta. Ya que, pese al consumo de alimentos saludables, es probable que no se alcance a obtener suficientes vitaminas. Expertos en buena alimentación, como el Dr. Alan Gaby, recomiendan la medicina nutricional. En Japón, la población lleva una dieta estándar, donde se consume principalmente productos del mar y aceites omega-3. Gracias a ello, ese país sostenta actualmente el primer lugar de menor incidencia de cáncer a nivel mundial, solo con su alimentación. El Dr. Roger Williams recomienda que, en caso de duda, utilice la nutrición primero. Dos de las principales causas de muerte son el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. La civilización es la principal causante de dichos padecimientos. Y el actual estilo de vida, tan sedentario, aunado a una mala alimentación, elevan dramáticamente el número de casos de estas enfermedades. Una operación para poner un bypass coronario puede costar hasta un cuarto de millón de pesos, sin contar hospitalización y medicamentos. En el caso del cáncer, se ha demostrado que usando vitamina C por vía endovenosa, se puede destruir a las células cancerígenas sin dañar a otras. La vida moderna nos ha modificado. Nuestro cuerpo tiene 5.000 veces más plomo que el de un faraón egipcio. Sudar ya no basta para sacar las toxinas del cuerpo. Además, no querrías que todo ese veneno te pase por la piel. Lo principal es desintoxicarnos tomando agua. Es lo primero que debemos beber en el día. Una vez que elimines las toxinas, habrá espacio para que entren los nutrientes. Así que es más seguro y más barato tener buenos hábitos. Está comprobado también que el consumir vitaminas reduce en hasta un 80% el riesgo de una muerte prematura. Las vitaminas no te curan. Contribuyen en los procesos naturales de recuperación del cuerpo. Nos han hecho creer que algo seguro y barato no puede ser efectivo. Y que si las medicinas no pueden curar algo, nada lo puede hacer. Es falso. Debemos ayudarle a nuestro cuerpo a defenderse, apoyarlo con suplementos alimenticios y de esta manera podremos asegurarnos de su nutrición. Decidir qué comer es responsabilidad nuestra. Hay que fortalecer, no destruir nuestro cuerpo. Las vitaminas son menos agresivas, más efectivas y más baratas que las medicinas. Por eso OmniLife te acompaña en este viaje transformador a la vida saludable. Nuestros suplementos alimenticios están a tu alcance en 20 países alrededor del mundo. Prueba nuestros productos, desarrollados con la más alta tecnología preventiva y que además fortalecen tu salud y la de tu familia. Llegó el momento de hacer la diferencia, de cambiar los hábitos nocivos que nos condenan en silencio. El tiempo de actuar es hoy. OmniLife. Gente que cuida a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! enosos ¡ Allah, possa preparar laseps! ¡Gracias! Los controles de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! Alejandro